Leonardo da Vinci, nacido en Vinci, Italia, en 1452, fue una mente polifacética cuyo genio abarcó arte, ciencia, anatomía, arquitectura e ingeniería. Su legado perdura como uno de los más grandes exponentes del Renacimiento, un periodo de gran florecimiento cultural y artístico en Europa. Leonardo inició su carrera como aprendiz de Andrea del Berroxio, destacándose no solo como pintor sino también como escultor y diseñador. Su obra maestra, La Última Cena, revela su habilidad para capturar la expresión humana y narrar historias a través de la pintura. Sin embargo, la verdadera magia de Leonardo trascendió el arte. Su insaciable curiosidad lo llevó a explorar la anatomía humana mediante disecciones, adelantándose a su tiempo en la comprensión de la estructura interna del cuerpo. Sus cuadernos, llenos de dibujos y escritos, revelan ideas visionarias sobre máquinas voladoras, submarinos y tecnologías aún no desarrolladas en su época. Leonardo también dejó un legado en la arquitectura y la ingeniería. Sus diseños para puentes, fortificaciones y máquinas de guerra reflejan su enfoque práctico y creativo. Su visión del mundo estaba intrínsecamente conectada con la observación meticulosa de la naturaleza, y esta perspectiva integrada se refleja en sus numerosos cuadernos de bocetos. Aunque gran parte de su obra quedó sin completar, lo que sí dejó trasciende las limitaciones temporales. Su influencia se extiende a través de los siglos y su enfoque interdisciplinario sienta las bases para la concepción moderna del hombre renacentista. Leonardo da Vinci falleció en Amboisé, Francia, en 1519. Su legado sigue vivo en la admiración que suscita su arte y en la continua inspiración que brindan sus ideas innovadoras. La Mona Lisa, la última cena y sus cuadernos de bocetos continúan asombrando a generaciones, cimentando a Leonardo como un gigante del renacimiento y un ícono de la creatividad y la exploración sin límites. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Gracias!